La labor que desarrolla el gobierno comunal liderado por el alcalde Jorge Soria con el mejoramiento considerable de los espacios comunitarios es bien valorado por la población ya que está visto como sus multicanchas y plazas han sido dotadas de juegos infantiles e inclusivos además de máquinas de ejercicio y áreas verdes. En ese sentido el Ceremi de Vivienda y Urbanismo Ricardo Carvajal dijo que el municipio de Iquique es un actor principal para el desarrollo de las ideas de mejoramiento de barrios de la comuna. Uno de los socios estratégicos que tenemos nosotros dentro del programa son las municipalidades este programa es una mesa de tres patas cuyo pilar fundamental son los vecinos está el municipio y también está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en este caso acá en la región por parte de la Ceremi de Mimpo. El trabajo muchas veces territorial y la relación con los vecinos la lleva adelante la municipalidad y ellos contratan las obras y también contratan profesionales que nosotros financiamos. La autoridad además habló del convenio que el municipio local firmó con esta Ceremi para el beneficio de todas las poblaciones de nuestra ciudad. Nosotros con el municipio firmamos un convenio de barrio en que nos comprometemos a desarrollar varias actividades dentro de eso por ejemplo las obras de confianza y también sacar adelante los trabajos así que nosotros estamos muy contentos de este gran aliado que tenemos nosotros acá a nivel nacional que son los municipios para sacar adelante estos proyectos. Es importante mencionar que la totalidad de las plazas de la poblaciones de la comuna ya se encuentran con juegos infantiles a los que se les está incorporando un suelo especial que cuenta con colores y diseños llamativos para los más pequeños. La comunidad agradece al ediliquiqueño por darle la alegría de vivir a aquellos niños para que puedan tener un lugar de esparcimiento cerca de donde viven, a los adultos mayores de poder realizar actividad física en su sector y a la comunidad en general de poder disfrutar de un espacio comunitario con áreas verdes. Gracias por ver el video. Gracias.